Y es en medio de la lucha nos dijiste aquella tarde Que se forjan los patriotas y te lanzaste a pelear Como vibra tu palabra y en el labio la consigna Que la patria será libre si empuñamos el fusil Camarada, camarada, camarada Milton Reyes Aquí está Dios con su ejemplo junto al pueblo y sin temor Camarada, camarada, camarada Milton Reyes Aquí está Dios con su ejemplo junto al pueblo y sin temor Por la senda de la patria quedó por siempre tu nombre Compañero que adelamas a tu pueblo liberal Por más que hayan asesinos, asesinos a montones Siempre habrá mil corazones predispuestos a luchar Camarada, camarada, camarada Milton Reyes Aquí está Dios con su ejemplo junto al pueblo y sin temor Camarada, camarada, camarada Milton Reyes Aquí está Dios con su ejemplo junto al pueblo y sin temor Camarada, camarada, camarada